Bueno Mateo, contanos un poco las primeras sensaciones después del domingo ganó Javier Melec, y tiene una posición muy radical en torno a la obra pública, cómo va a financiarse a partir de su gobierno. Sí, posición que la verdad que tenemos que asumir en el marco del sinceramiento de todos, de que ha sido una posición que ya la ha dicho, acá nadie está siendo engañada. Ha sido una posición muy estricta, prácticamente de que la obra pública desaparece. Ayer veíamos cómo no existía la financiamiento, tiene una obsesión con nivelar el gasto público, con nivelar la inflación. El problema es que estamos viendo que el costo de esa rapidez y el costo de esa obsesión, que en muchos casos coincidimos, es prácticamente la paz del cementerio. La obra pública, como sabrán ustedes, juega un rol más que interesante en la reactivación de obtener mano de obra. Hoy la verdad que el sector está prácticamente paralizado, con una incertidumbre, siguiendo los acontecimientos que él va diciendo. Obra pública cero, las empresas empiezan a ver de qué manera se van a reconvertir. Insistimos con este tema, una empresa por su propia estructura, por su propia, muchas veces, capital, por las utilidades que ha tenido. Se puede llegar a reconvertir, convertirse en una empresa de servicio, con los equipamientos, algunos de ellas que tengan, trasladar piedra, trasladar arena. Ahora, el trabajador es el problema, ¿no? ¿Cómo se reconvierte ese trabajador? 15.000 trabajadores que ha llegado a tener la provincia. Hoy estamos en un 20 o en un 30% de esos 15.000 trabajadores, porque las obras han quedado objetivamente paralizadas. ¿Tiene incertidumbre de que no vuelvan a reactivarse esas obras? Me parece que ya dejan de ser incertidumbre, lo ha declarado. Las obras se las llevarían en el sector privado, no sabemos a qué sector privado... Acá está hablando con un sector privado, la verdad que a mí terminar un hospital es realmente un problema, primero por un problema de financiamiento y después ver del sector privado cómo se entrelaza con terminar un hospital que es de uso público, digamos, que no es de uso privado. Entonces, este tema de construir desde lo privado para ser de un uso en común tiene un nivel de complejidad que yo no le estoy viendo el agujero al mate. Por ahí lo más práctico es, se hace una autopista, se pone un peaje, ahí se recupera. ¿Pero cómo se hace con un hospital, una escuela? Bueno, ahí está, además, no somos en estos tontos las autopistas. Hay una disputa entre concesionarios anteriores y concesionarios actuales en la cual ningún empresario, no solamente el Chaco, ningún empresario del Nordeste está capacitado y está jugando en esa primera liga. Este también es parte de ese famoso desfasaje que existe entre Buenos Aires o entre el núcleo húmedo de Buenos Aires y las provincias de tipo, si se quiere, entre comillas, marginales como somos nosotros, que no podemos jugar en esa carrera como empresarios nacionales. Y si el mercado debería regularnos la obra pública, ¿qué va a pasar con un asfalto en el interior de la provincia en el que no sea rentable para el empresariado? Bueno, lo que ha dicho él, lo ha dicho atascosamente, cosa que nosotros también podemos hacer el esfuerzo de reír, que la gente que necesita un pavimento le tendrá que juntar y pagar a la empresa, en este caso, la forma de poder adquirir ese pavimento. El problema está de que, bueno, el poder adquisitivo, que estamos en pleno centro es una cosa y el poder adquisitivo que tenemos en un lugar perimetral donde muchas veces se necesita aún mucho más un pavimento, porque el pavimento no solamente es un problema estético, sino también es un problema de desagüe, es un problema de accesibilidad por el tema sanitario y de salud. Así que hay un nivel de complejidad que todavía no está claro. Lo que sí está claro es la anulación, lo ha dicho él, no lo decimos nosotros, nosotros lloramos sobre esa decisión en la anulación de la obra pública.